1 a 3 3 dice 1 a punto 3, altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 12 14 voltios 0% Y o imbalance 22% Y o imbalance 24% Y o imbalance 24% 1 a 4 Y o imbalance 18% Y o imbalance 18% 1 a 5 1 a 6 3 dice 1 a punto 6, altitud 2, velocidad en tierra 2, batería 12 17 voltios 0% 1 a 7 Y o imbalance 20% 1 a 8 Y o imbalance 18% Y o imbalance 18% 1 a 9 Y o imbalance 20% Y o imbalance 20% 1 a 10 3 dice 1 a punto 10, altitud 11, velocidad en tierra 1, batería 12 18 voltios 0% Y o imbalance 18% 1 a 11 Y o imbalance 23% Y o imbalance 23% 1 a 12 Y o imbalance 18% Y o imbalance 18% Y o imbalance 18% 1 a 13 1 a 14 3 dice 1 a punto 14, altitud 3, velocidad en tierra 2, batería 12 17 voltios 0% 1 a 15 Y o imbalance 21% 1 a 16 Y o imbalance 18% Y o imbalance 18% Y o imbalance 18% 1 a 18 Y o imbalance 20% 1 a 19 3 dice 1 a punto 19, altitud 15, velocidad en tierra 1, batería 12 14 voltios 0% 1 a 20 Y o imbalance 25% Y o imbalance 17% Y o imbalance 17% Y o imbalance 17% 1 a 21 1 a 22 Y o imbalance 18% 1 a 23 3 dice 1 a punto 23, altitud 3, velocidad en tierra 1, batería 12 11 voltios 0% 1 a 24 Y o imbalance 18% Y o imbalance 18% 1 a 25 Y o imbalance 20% 1 a 26 Y o imbalance 20% 1 a 27 Y o imbalance 25% 1 a 28 3 dice 1 a punto 28, altitud 13, velocidad en tierra 1, batería 12 17 voltios 0% Y o imbalance 25% Y o imbalance 17% 1 a 29 1 a 30 1 a 31 Y o imbalance 23% Y o imbalance 23% 1 a 32 Y o imbalance 18% Y o imbalance 18% 3 dice 1 a 32, altitud 4, velocidad en tierra 1, batería 12 19 voltios 0%, 1 a 33 Y o imbalance 24%, 1 a 34 Y o imbalance 18%, y o imbalance 18%, 1 a 35 Y o imbalance 22%, 1 a 35%, 1 a 35%, 3 dice 1 a punto 36, altitud 10, velocidad en tierra 0, batería 12 19 voltios 0%, y o imbalance 18%, 1 a 37, 1 a 38, 1 a 39, y o imbalance 24%, y o imbalance 24%, 1 a 37, 1 a 38, 1 a 39, y o imbalance 24%, y o imbalance 24%, 1 a 37, 1 a 38, 1 a 39, y o imbalance 24%. 1 a 40 Y o imbalance 18%, y o imbalance 18%, 1 a 41, 3 dice 1 a punto 41, altitud 3, velocidad en tierra 2, batería 12 15 voltios 0%, 1 a 42, 1 a 43, y o imbalance 20%, 1 a 44, y o imbalance 18%, y o imbalance 18%, 1 a 47, y o imbalance 23% IOW Inbalance 23% 1 a 48 IOW Inbalance 18% IOW Inbalance 18% 1 a 49 3 dice 1 a .49, altitud 2, velocidad en tierra 2, batería 12 15 voltios 0% 1 a 50 1 a 51 IOW Inbalance 21% 1 a 52 IOW Inbalance 18% IOW Inbalance 18% 1 a 53 IOW Inbalance 20% 1 a 54 IOW Inbalance 20% 1 a 55 3 dice 1 a .55, altitud 6, velocidad en tierra 1, batería 12 13 voltios 0% 1 a 56 IOW Inbalance 25% IOW Inbalance 17% 1 a 57 IOW Inbalance 17% 1 a 58 IOW Inbalance 19% 3 dice 1 a .58, altitud 7, velocidad en tierra 1, batería 12 19 voltios 0% 1 a 59 IOW Inbalance 18% 1 a 60 IOW Inbalance 18% IOW Inbalance 18% 1 a 61 IOW Inbalance 20% 1 a 62 IOW Inbalance 20% 1 a 63 3 dice 1 a .63, altitud 7, velocidad en tierra 1, batería 12 12 voltios 0% 1 a 64 IOW Inbalance 25% IOW Inbalance 17% IOW Inbalance 17% 1 a 65 IOW Inbalance 17% 1 a 66 IOW Inbalance 23% IOW Inbalance 23% 1 a 68 3 dice 1 a .68, altitud 15, velocidad en tierra 1, batería 12 20 voltios 0% IOW Inbalance 18% 1 a 69 1 a 79 IOW Inbalance 23% IOW Inbalance 23% IOW Inbalance 23%, 1 a 70 IOW Inbalance 23% 1 a 71 3 dice 1 a .71, altitud 9, velocidad en tierra 1, batería 12-15 voltios 0%, 1 a 72 Y o imbalance 24% Y o imbalance 17%, 1 a 73 Y o imbalance 17%, 1 a 74 1 a 75 Y o imbalance 23%, 1 a 76 3 dice 1 a .76, altitud 14, velocidad en tierra 1, batería 12-18 voltios 0% Y o imbalance 18%, 1 a 77 1 a 78 Y o imbalance 20%, y o imbalance 20%, 1 a 79 1 a 80 Y o imbalance 18%, 3 dice 1 a .80, altitud 6, velocidad en tierra 1, batería 12-19 voltios 0%, 1 a 81 Y o imbalance 19%, 1 a 82 Y o imbalance 18% Y o imbalance 18% 1 a 83 Y o imbalance 22%, y o imbalance 22%, 1 a 84 3 dice 1 a .84, altitud 13, velocidad en tierra 1, batería 12-17 voltios 0% Y o imbalance 18%, 1 a 85 1 a 86 Y o imbalance 21%, y o imbalance 21%, 1 a 87 1 a 88 Y o imbalance 18%, y o imbalance 18% 3 dice 1 a .88, altitud 5, velocidad en tierra 1, batería 12-19 voltios 0%, 1 a 89 1 a 90 Y o imbalance 19%, 1 a 91 Y o imbalance 25%, y o imbalance 25%, 1 a 92 Y o imbalance 18%, y o imbalance 18%, 1 a 93 3 dice 1 a .93, altitud 10, velocidad en tierra 1, batería 12-16 voltios 0%, 1 a 94 Y o imbalance 22%, y o imbalance 18%, 1 a 95 Y o imbalance 18%, y o imbalance 18%, 1 a 96 Y o imbalance 18%, y o imbalance 18% 3 dice 1 a .96, altitud 5, velocidad en tierra 1, batería 12-19 voltios 0%, 1 a 97 1 a 98 Y o imbalance 19%, 1 a 99 Y o imbalance 25%, y o imbalance 25%, y o imbalance 25% Y o imbalance 25%, 1 a 100 Y o imbalance 18%, 1 a 101 Y o imbalance 18%, 1 a 102 3 dice 1 a .102, altitud 3, velocidad en tierra 2, batería 12-17 voltios 0% 1 a 100 1 a 103, y o imbalance 21%, 1 a 104 Y o imbalance 18%, y o imbalance 18%, y o imbalance 18% 1 a 105 Y o imbalance 22%, y o imbalance 22% 1 a 106 3 dice 1 a .106, altitud 12, velocidad en tierra 1, batería 12-18 voltios 0% Y o imbalance 18%, 1 a 107 Y o imbalance 24%, 1 a 108 Y o imbalance 24%, y o imbalance 17%, y o imbalance 17%, 1 a 109 1 a 110 3 dice 1 a .110, altitud 3, velocidad en tierra 2, batería 12-17 voltios 0% 1 a 111 Y o imbalance 22%, 1 a 112 Y o imbalance 18%, y o imbalance 18%, 1 a 113 1 a 114 Y o imbalance 20%, 1 a 115 3 dice 1 a .15, altitud 12, velocidad en tierra 1, batería 12-14 voltios 0% 1 a 116 Y o imbalance 23%, y o imbalance 18%, 1 a 117 Y o imbalance 18%, 1 a 118 Y o imbalance 18%, 1 a 118 Y o imbalance 18%, y o imbalance 18% 3 dice 1.118, altitud 3, velocidad en tierra 1, batería 12 19 voltios 0%, 1 a 119, y o inbalance 20%, 1 a 120, y o inbalance 18%, y o inbalance 18%, 1 a 121, 1 a 122, y o inbalance 20%, 1 a 123, 3 dice 1.123, altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 12 15 voltios 0%, y o inbalance 21%,